Yo me llamo Ana y estamos aquí para presentar el proyecto que hemos desarrollado a partir de la página web Migra de Escultura y en concreto es la exposición Gestos sin Fin, donde son convocados 24 ilustradores contemporáneos a desarrollar su visión. Bueno, yo me llamo Raquel, he estado con Ana coordinando todos los trabajos que nos han enviado los ilustradores con los que contactamos. Todos tuvieron una respuesta absolutamente positiva ante nuestro proyecto y hemos tratado de hacer un texto que contextualice un poco el origen de la máscara, el proceso que ha llevado cada uno, su trayectoria también profesional y traerlas aquí en un diálogo de las máscaras que han dado lugar a la obra y de la mirada también contemporánea de cada ilustrado. Nosotras a la hora de responder al proyecto de Migra de Escultura pensamos que una de las formas de transculturación interesante sería trabajar sobre la máscara por dos cosas, porque la máscara nos aparecía cristalizado, el gesto social y por otro momento a la hora de participar al ministrador se le invitaba a ampliar ese gesto social a través de la historia. Posibilitando también la opción de otras miradas distintas y actuales, pues también ser un mayor foco de atracción y de imaginación también, en la libertad de interpretación de cada máscara. Todas las máscaras del museo están asociadas a lugares rituales, la mueca, el llanto, la risa, el dolor, el gesto del guerrero. ¿Por qué gestos sin fin? Porque nos parece que el proceso dinamizador del arte, lo creativo, lo que puede hacer es expandir eso, no entender que el patrimonio es algo cerrado, sino que es algo que estamos construyendo perpetuamente y a que todos estamos invitados a participar. Sí, bueno, luego también dentro del proyecto de Migrar Escultura, pues queríamos jugar un poco con las posibilidades que da la máscara en cuanto a identidad, en cuanto a mostrar, ocultar identidad, lo individual, frente a lo colectivo y lo social, también en el marco de migración, de distintas culturas, de diálogo. Y estamos orgullosísimas porque hay nombres de primera fila de la ilustración, no solo a nivel hispánico, sino a nivel internacional. Y no solo eso, sino que gente con muchísima trayectoria por delante, muy jovencita, está participando. Hoy se inaugura y está hasta el 28 de abril y no solo, yo creo que una de las cosas que hay que destacar, además de la presencia de las ilustraciones, contextos explicativos, es la posibilidad de acceder a máscaras que no se encuentran normalmente en la superficie del museo y poder sacar los fondos para ponerlos en relación con el presente hasta el 28 de abril es interesante y estáis todos invitados a venir. Gracias.